Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Guadalchete y si tengo un nuevo vídeo reaccionando al canal Hoy es una final, una de las primeras finales del mes, o sea del año 2022 Una de las finales de la temporada, hoy es la ida contra el City, partidazo, se viene partidazo Dos estilos completamente diferentes, el de Guardiola y el de el Cholo se enfrentan Y estoy acojonado, supongo que se me nota porque me estoy trabando un poquito Porque es que estoy muy nervioso, y toda la gente que está en Twitch y en TikTok siguiéndome Que si no me sigues, sígueme, guagre87, y ahí me encuentras Como me llamo aquí, pues igual, o sea, seguidme en todas las redes sociales Y si me queréis ver en directo, viendo el partido, como sufro Como insulto a jugadores, que hay veces que sí que insulto, no a los de Atleti, sino en general Si no me gusta una cosa, pues me sale la vena, o sea, no sé, soy un calentado, lo siento Y vamos a enseñaros cuál es la alineación que sale, que ha sacado el Cholo hoy La alineación ha cambiado un poquito respecto a la vez, no mucho Tampoco, no sé si ha cambiado, creo que sí, diría que sí Bueno, Felipe juega, que es una novedad bastante grande Jiménez está lesionado y no puede llegar Esperemos que puede llegar a la vuelta, pero a la ida no llega Y bueno, Bersalico vuelve al carrilero, Renan Lodi también Condovia Llorente vuelve al centro del campo Después de ser titular también contra de la vez en el centro del campo Junto con Koke y arriba sigue la dupla Antoine Griezmann y Joao Félix Que veremos si Griezmann se reencuentra con el gol Porque hace bastantes partidos que no mete gol Pero en este tipo de partidos hay que poner 100% a Antoine Griezmann Porque siempre te genera espacios, te presiona Se sacrifican mucho en defensa Y la guinda del gol te la puede dar porque tiene y mucho Y bueno chavales, espero que os haya molado Y vamos a por el reaccionando chavales Vamos a por el Leti, por favor, gana Empieza el partido en el Leti Vamos, hostia, va, que se gana, por favor Vamos, vamos, vamos Ojo, eh, Llorente, ojo, Llorente, eh Ojo, Llorente Corner, corner Falta, falta eso, tío Eso es falta, tío, me estás vacilando Vamos, chavales Yo creo que alguna ocasión tendremos, tío No sé Espero Estaría feo que no tuviese ninguna Cuidado Cuidado, Sterling Vamos, Savic Vamos, Koke Balón Nada, nada, el corner Nada, no es penalti eso O sea, si vida penalti es que me pongo un tiro Hay que aguantar, chicos Hay que aguantar, pero meter alguna, tío Tener un poco de posesión Porque alguna te meten Ojo, eh Ojo Ojo, Joao, vamos Primera Vamos, Joao Por favor Aprovecha Vamos, va Sacamos el corner Nada, tío El cancelo Este es buenísimo Vale, bien Griezmann Apretando Va, tío Va, va, va Hay que tener un poco de balón Coño Si le quitas un poco el balón Coño Haces algo Que sin balón en City Pues son peores Obviamente Escucha más a los aficionados De Atleti Que de los del City Nada, nada Nada, eh Nada, hombre Nada Levanta ¿Qué penalti de qué, tío? Penalti de qué, tío Es que Falta, falta Eso sí que falta Penalti de qué O sea, se invita a eso Ya nos vamos Nos vamos atracados Nada Nada Nada, nada Hombre, levanta Levanta, por Dios Levanta Hombre Ha pasado nada, tío De Bruyne Pues chicos Final de la primera mitad El Atlético Está haciendo su plan De momento Está funcionando Pero Ha funcionado la primera mitad Veremos si la segunda Funciona también Si tenemos suerte Funcionará Hemos tenido No hemos tenido Ninguna ocasión Ellos tampoco Ninguna clara Entonces De momento Vamos bien Queda mucho partido Aún quedan 45 minutos Tienen muy buenas Cositas en el banquillo Nosotros también Y yo confío Bastante en este partido La verdad O sea, yo estoy viendo Que estamos defendiendo muy bien Estamos finos con balón Lo poco que hemos estado Con balón Porque Hemos estado muy poco Yo creo que habrá Igual vamos a ver El porcentaje de posesión Pero Ya veréis O sea, va a ser Descomunal El porcentaje De posesión Del City Yo creo Vamos 74% de posesión Incluso pensaba Que tenía menos El Atlético de Madrid Tiene 26% El Atlético de Madrid Veremos Si continúa así Y vamos a ver La segunda parte Chavales Vamos Venga, empieza la segunda mitad La primera ha sido Bastante más tranquila De lo que me esperaba Pero la segunda No va a ser tranquila Ya os aviso Vamos allá chicos Por favor Atleti Hazlo Hazlo Rey Hazmar Es la cuelga Despeja Rey Nildo Contra Técnica Atlético Koque Koque para Joao Joao Ojo Ojo Joao Para Griezmann Ojo Llorente ¿Qué es eso Llorente Tío Pégale Hostia puta Pégale bro Tío Pégale ¿Qué es eso? Estamos ahí Llegando más Que antes Estamos llegando Un poquito más Pero no sé Qué hace ahí Llorente Tío Qué bien Rey Nildo Por favor Qué bueno es Es que ha nacido Para jugar En Atlético Rey Nildo Te lo juro Ha nacido Para jugar En este equipo Y no lo sabía El pavo Es espectacular Lo normal Lleva Tres meses Y la saca El cabro 25 Bienvenido bro No sé Qué ha hecho Llorente Era una noción Clarísima Y Griezmann También no ha hecho Bien Porque Joao Se iba solísimo Se iba solísimo Y se la da A Llorente Que sí Que no estaba mal Pero Mucho mejor Llorente O sea Joao Estaba solísimo Hemos hecho cambios No No estamos bien No hay que hacer cambios De momento Va a chutar El Manchester City Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Nada Nada Falta 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 y más cerca Me cago en la puta Falta y más cerca Lodi Falta y más cerca Macho Cuidado Cuidado que Menos mal Menos mal Menos mal La madre que me trajo Por Griezmann Correa por Griezmann Estaba claro Y cuña por Joao No me jodas Espero que no Espero que no Por Llorente Por Llorente Y cuña por Llorente Cambio ofensivo Para que la gente Que dice que el Cholo Es defensivo Que en parte sí Pero es bastante Más ofensivo De lo que la gente Se cree Cuidado ahí Cuidado que Viene de Bruyne Nada 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 Arby Nada Tranquilos chicos Vamos 170 Estaba callado Porque está Concentrado Cuidado Cuidado El City Pues alguna Podría pasar Y ha pasado Una que nos han llegado Clara Y para adentro Kevin de Bruyne Joder Ahora apretar Un poco más arriba Tío Apretar un poco más arriba Intentar meter un gol Buena pase de Foden Chaval Vaya asistencia Y definición de locos Definición de locos No pasa nada No pasa nada Se sale No pasa nada Tío 1-0 Es perfectamente remontable De Bruyne Han tenido suerte Una que han llegado Para adentro Tío Una Tío Cuidado Cuidado eh Calma Calma chicos Calma eh Tampoco hay que Volverse locos Tío Porque es 1-0 Queda mucha eliminatoria O sea que Tranquilos Cabeza Cabeza Cuidado De Bruyne Cuidado De Bruyne El centro De Bruyne Despeja El Atlético de Madrid Nada tío Va a ser muy complicado Meter un gol Por no decir imposible Tomás LeBar Tomás LeBar va a salir Cuidado el City eh Cuidado el City Madre mía Foden Madre de Dios Madre de Dios El Foden es una puta locura El Foden es una puta locura ¿Has visto lo que ha hecho? La doble croqueta Está completamente loco Este tío Está completamente loco Madre de Dios Si no fuese por Foden No hubiese enganado Vamos Cansado también Y agotado Que bueno que aún no acaba el partido Pero Madre mía Madre mía chavales Para eso tenés que ser muy bueno Y aparte se une Que también el adversario Está cansado Por eso vemos esa diferencia Sobre todo en las bandas Ya las ayudas no llegan Ya físicamente Ya no llegás A poder acompañar A tu compañero A defender un dos contra uno Como veíamos en el primer tiempo Y parte del segundo Y aparte de todo eso Pobre Ingrid Son todos muy pero muy buenos En el uno contra uno A la hora de superar El adversario Y la imagen José se retira En este cambio Joao Félix Entra Tomás Lemar Es el cuarto cambio De Diego Pablo Lemar por Por Joao Veremos Para el minuto 80 gente Memorar sus tiempos En el Mónaco Que jugaba más pegado A banda Lemar Pero no no Es que es un futbolista En zonas muy centradas Es un futbolista Que el Cholo lo utiliza mucho Yo creo que con toda lógica Por dentro Porque es un jugador Que técnicamente Para combinar es muy bueno Y es lo que necesita el Atlético Ahora tener un poquito el balón Porque el City Si no se te echa encima Un segundo gol Si que sería dramático Correa recibe Se da la vuelta Quiere dejar atrás A Jack Rillis Joder Si no ganamos Si empatamos Nos queda la vuelta Obviamente Pero si no meten Un segundo Chicos Es muy difícil Remontar un 2-0 Imposible no Pero Remontar un 2-0 Es muy complicado Pero un 1-0 No es tan complicado También ha participado Grillis Pero Foden ha sido El hombre clave ¿No? Rodri Cancelo Al centro Otra vez para Rodri Está pensando John Stones Salta en la presión Lemar Stones prolonga Hacia la banda izquierda Aquí Se apoya En Bernardo Silva Al suelo Grillis Hay falta De Versailles ¿Qué hace Correa? Correa ¿Qué haces, tío? Totalmente Enseguida Ha protestado Pep Guardiola Que está dentro Ahora mismo Casi del terreno De juego Separando a Grillis Su jugador Del resto De jugadores Del Atlético de Madrid No sé qué ha hecho Correa Ahí, tío Innecesario Completamente Ahí vemos La conversación Entre Savic Y Guardiola Parece que los ánimos Ya Se van acamperando Madre mía Toda vez Que la jugada Ya estaba anulada Aquí lo vamos a ver Otra vez Aquí se indica Falta Y en la continuación Correa Le da El punterazo Al valor No es un buen gesto De Correa Como tampoco Lo fue también En la otra banda Junto con Lodi Por eso se quejaba Savic De que lo mismo Que pasó en esta banda Con Correa Que no estuvo acertado En esa jugada También había sucedido Pero al revés En banda contraria Con un jugador del City Junto con Lodi A María Correa Obviamente Sí Lo que hace Correa No tiene No tiene sentido No tiene por qué hacerlo Es un error Gravísimo La ha costado una amarilla Totalmente absurda Además Correa Que eso sí No es de los jugadores Que llegaba Percibido Al partido Así que No tiene consecuencias De cara al choque De vuelta El próximo miércoles Cuidado Cuidado Que esto nos ha acabado Y como no meten Un segundo gol Joder Joder tío Me ha hecho El cancelo Que es galón de oro Tío Que lo hace todo Es que no hace nada mal Tío Cuidado De Bruyne Cuidado Era Madre mía Madre mía Foden Tío Que locura El jugador Es que solo con Foden Y con Con el De Bruyne Que ya ha ganado Un partido Tío Porque No han hecho Casi nada Tío Bueno chavales Final del partido Atlético 0 Manchester City 1 En el Etihad Estoy triste Pero no tanto Porque aún queda mucho Pero mucho Por esta eliminatoria Van 1-0 Vale Pero vamos al Wanda En el Wanda Iré yo Voy a animar Como nunca Y se puede remontar Podemos ir Podemos ganar Ahí 2-1 Ir a prórroga O 2-0 Y ganar 1-0 Y prórroga Veremos Veremos si el Atlético Consigue aguantar También en el Wanda Que no será fácil Porque es un equipazo En City Tampoco ha hecho Prácticamente nada Pero Obviamente Pues Si igual Alguien merecía ganar Pues eran ellos Cosas como son Han intentado Llevar el partido A donde querían Y Una genialidad De Foden Y de De Bruyne Pues Es lo que tienes Estos jugadorazos Te pueden hacer Estas cositas Foden Ha sido entrar Y el City Empezar a hacer algo Porque Foden Es una maldita locura Tío Jugadorazo Y que bien De Bruyne Una definición Espectacular Que Black Podría haber hecho más Si pero Ha sido una definición Increíble Y bueno chicos Espero que se ha gustado El reaccionando Ha sido un poco pobre Porque no había ocasiones Prácticamente Deja tu un like Si creéis en la remontada Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente video Chavales Adiós Vale Gracias por ver el video